¡Hola! Bienvenidos a Cosas de Pavos. Nuestro invitado de hoy es el célebre imitador de pavos, Pablo Pavel Pablo, y su eficaz intérprete que traen un mensaje importante de la Lotería de Nueva York. Dice que ya llegó el Turkey Raffle de la Lotería de Nueva York, con la oportunidad de volverte millonario. Y el día de Thanksgiving anunciarán 5,050 ganadores, con un total de premios de más de 7 millones de dólares en efectivo. La venta de boletos será limitada, así que compra el tuyo hoy. ¡Wow! ¡Eso está! ¿Y ahora qué dijo? Dijo, oye, nunca se sabe. Bueno, lo escucharon aquí, así que vayan ya mismo a buscar sus boletos del Turkey Raffle. Vamos con los que prefieran el relleno en vez de...